Un rey sin palacio, un rey sin amor, es un rey sin cuna, que de su nación No tiene honores, para él no hay hermosos vestidos, ni un trono especial Es un rey y no tiene un palacio, es un rey y no tiene una corona Es un rey y no tiene una cura, en donde poder descansar Bueno la respuesta, no queda lugar Nació sin derecho, a tener un hogar, su rostro es tan bello, sonríe feliz No importan las penas, que ha de hallar aquí Es un rey y no tiene un palacio, es un rey y no tiene una corona Es un rey y no tiene una corona, es un rey y no tiene una cura, en donde poder descansar Amado pequeño, yo te quiero dar Un bello palacio, en mi corazón, te doy la corona, de mi adoración Y cuna en mi alma, con todo mi amor Es un rey y no tiene una corona, es un rey y no tiene una corona Es un rey y no tiene un trono, en donde poder reinar Es un rey y no tiene una corona, es un rey y no tiene una corona Es un rey y no tiene un trono, en donde poder reinar ¡Gracias!